Muy buenas gente, aquí Gravi Bueno, estamos en un video un poco distinto ¿De acuerdo? Es para, de alguna forma Agradecer a todo el crecimiento que ha estado Teniendo últimamente el canal ¿Cómo vamos a agradecer? Bueno, como el título dice, yo tengo mi propio Creador de... Mi código de creador de contenido Que de hecho no lo tengo puesto ¡Me cago en...! Bueno, ya está Puede ser en mayúscula o en minúscula Puede ser como te salga del... ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y bueno, que... ¿Cómo les voy a agradecer? Básicamente voy a elegir a un ganador Aleatoriamente Y bueno, le voy a regalar una skin de... O bueno, más bien le voy a regalar 2000 pavos, le voy a regalar lo que él quiera Con un límite de 2000 pavos ¿De acuerdo? Es decir, si él me dice, oye, quiero... Quiero el cuervo, ¿sabes? Pues bueno, venga A comprar como regalo y a tomar por... ¿Y qué necesitan Para participar? Muy simple Vienen aquí Antes de realizar la compra Toman una captura Donde se vea... Bueno, el botón de comprar Y esta compra apoya a Gravi Después de eso Toman otra captura Una vez ya comprado En su taquilla En... Donde se guardan todos los... Todo lo que compras, básicamente Y una captura de esta... De esta pantalla De acuerdo Y esas dos capturas Esas dos capturas Me las van a enviar Por mensaje privado No por el grupo Me las van a enviar por mensaje privado A mi WhatsApp ¿Cómo consigues mi WhatsApp? Bueno, entrando al grupo Del canal Que está abajo en la descripción Una vez... Una vez entras al grupo Me buscas Voy a estar como Gravi Soy un moderador Soy un moderador Del grupo Entonces... Bueno, no será complicado Encontrarme Y ahí Me mandan mensaje privado Con las dos capturas Y... Ojo Muy importante Su nombre De... De personaje Su nombre De Fortnite Es muy importante Que me manden su nombre Tal cual como es En... En la actualidad Y no lo cambien Porque... Bueno, así no Lo perderían Básicamente El... El regalo ¿Cuándo sortearé El... Estos dos mil pavos? ¿Cuándo los voy a sortear? Lo haré el domingo Diecinueve Así que tienen Más de una semana Para comprar Cualquier objeto En la tienda Con código Gravi Para participar Y enviármelo A mi Whatsapp ¿De acuerdo? Eh... Ya saben Va a ser totalmente aleatorio Básicamente Lo haré en una página Que se llama Sorteados Por si gustan Comprobar ahí La veracidad De la página Yo que sé Y bueno Pues eso es todo Muchísimas gracias chicos Por ver Y... Siempre recuerden That's life ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!